Y dancen Ya lo sabes te esperamos este domingo 1 de diciembre Donde vas en Yembeantro Avenida Gustavo Vaz Número 35 Primer piso Naucalpan Centro 33 aniversario Del original Montarbo de Venancio Castela No te lo puedes perder Y te esperamos No faltes Yembeantro Estoy aquí parado Y ya no sé qué hacer Producción de Rolex Y Negrobeat Y Negrobeat Y Negrobeat Y Negrobeat Y Negrobeat Y Negrobeat Y Negrobeat